El problema a resolver. El pensamiento. El pensamiento es un gran logro de la evolución. Muy útil para orientarnos en la dimensión de lo físico, pero ineficaz si lo usamos para solucionar los problemas psicológicos creados por el mismo. Es importante aclarar que el pensamiento crea imágenes de la realidad que no coinciden con la realidad. Lo que creemos solo refleja lo que pensamos, nunca la realidad. Por eso, guiarse por el rígido mapa de las creencias y pensamientos es fuente permanente de conflictos. Esto sucede con todos los mapas que construye el pensamiento, como la palabra. La palabra no es aquello que nombra. El pensamiento no es el hecho. En la divagación, el pensamiento se retroalimenta a sí mismo, confundiendo sus valoraciones con la realidad. Las limitaciones del mapa construido por el pensamiento. Cuando el pensamiento funciona compulsivamente, se dan las condiciones que originan las disfunciones que dan pie al sufrimiento humano. Es importante aclarar que estas condiciones no ocurren si estamos atentos al presente, sin apegarnos o identificarnos a los pensamientos que puedan surgir. Esto es así porque el pensamiento nos aleja de la realidad, distorsionando lo que vivimos a través de tres de sus características. Primera, el pensamiento crea la ilusión de separación, de división, que está presente en todas sus valoraciones. Segundo, el pensamiento crea las ilusiones del futuro y el pasado, tiempos que no existen en la realidad, sólo en el pensamiento. Y tercero, el pensamiento construye sus respuestas con conocimientos propios o colectivos, provenientes de experiencias vividas en el pasado. El pensamiento separa. De la ilusión de separación, de división, que está presente en todas las valoraciones del pensamiento, cuando surge el mundo que creamos. Nos orientamos en la vida con un mapa construido desde la matriz de la fragmentación. Y esto es fuente de conflictos, pues vivimos sintiendo que estamos separados de los demás y del mundo que nos rodea. Si estoy separado del otro, he de defenderme de él. El pensamiento nos da la impresión de que estamos separados de los demás y del mundo del que formamos parte, siendo esto aislamiento y fuente de sufrimiento. El patrón de solucionar nuestros problemas con el pensamiento retroalimenta el sufrimiento que intentamos resolver. Para resolver los conflictos surgidos del patrón de los pensamientos compulsivos, no podemos hacerlo desde el pensamiento que generó el problema. La actividad del pensamiento, cuando no estamos atentos al presente, nos produce la sensación de que estamos separados de aquello que percibimos. Nos separamos del mundo. Lo dividimos en bueno y malo, justo e injusto, blanco y negro, agradable y desagradable, etc. Esta ilusión que nos aísla es fuente de conflicto y ansiedad. Divido al mundo en aquello que me gusta y aquello que me disgusta. A los primeros los busco, de los segundos huyo. Así, al vivir comparando, alimento mi ilusión de que estoy separado. La fragmentación condiciona a la eficacia de la orientación que nos ofrece el mapa construido por el pensamiento. Terminamos confundiendo las divisiones con la realidad y el mapa con el territorio. Y terminamos proyectando al mundo el aislamiento con el que nos identificamos interiormente. El mapa no corresponde a la realidad. Percibimos la realidad a través de los sentidos, pero nos la representamos a través de la interpretación que hacemos de ella con el pensamiento. A su vez, percibimos la totalidad, pero nos la representamos a través del pensamiento de forma fragmentada. Por eso, nuestro mapa no representa la realidad del territorio, solo una interpretación de la realidad. Y hay tantos mapas e interpretaciones de la realidad como seres humanos hay en el mundo. Ahí reside la raíz de la incomunicación humana. Ahí reside el origen de la confrontación y la comparación que nos impulsan a defender con uñas y dientes nuestras creencias y opiniones. Si la raíz del conflicto que alimenta la incomunicación humana reside en la fragmentación que produce el pensamiento y si este conflicto se agrava con nuestro pensamiento involuntario creando ansiedad, ¿Cómo vivir la totalidad sin fragmentarla y a la vez superar la ansiedad? Si nos orientamos a través del filtro de la división, no es posible experimentar la totalidad que es la característica de la vida y la naturaleza. El pensamiento crea tiempo. El pensamiento crea las ilusiones del futuro y el pasado, tiempos que no existen en la realidad, solo en el pensamiento. Cuando el pensamiento se aleja del presente, se genera el conflicto de alejarnos de la vida que fluye. Cuando nos vemos arrastrados por nuestros pensamientos involuntarios, nos separamos de nuestra experiencia del presente. Convertimos el presente en un escenario para la nostalgia del pasado y la esperanza en el futuro. Perdemos el aquí y el ahora ensoñando con un tiempo que no existe. El pensamiento está desactualizado. El pensamiento responde desde las experiencias pasadas, no desde la vivencia presente. Nuestros pensamientos están condicionados por la memoria, por lo que no son objetivos. Cuando reaccionamos a un estímulo, el pensamiento construye con recuerdos su respuesta, por lo que la respuesta está desactualizada. Si nos guiamos por la respuesta del pensamiento, es porque nos identificamos con ella, perdiendo eficacia al perder conexión con el presente. Vivir sin atender al presente nos encierra en el ansioso fantaseo de nuestros pensamientos involuntarios. Si perdemos el presente, viviremos en una ilusión. El problema de la reacción Lo cierto es que nuestra vida discurre reaccionando a lo que nos sucede y estas valoraciones las producen los pensamientos involuntarios que vagan por nuestra mente independientemente a nuestra intención. Cuando experimentamos que nuestros pensamientos y sentimientos se aceleran, aumenta nuestra reactividad, nuestra vida nos pasa desapercibida y la ansiedad hace estragos en nosotros, distorsionando nuestra percepción de la realidad. Gracias. 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 Gracias.